Cuando no tienes comida fresca, no tienes agua potable, obvio quieres mejores cosas y eso trae, no sé, desastres ambientales. Ni modo, pero por lo menos tengo, ¿no? O sea, creo que esa es la lucha, sobre todo en lugares como San Ignacio. Y esa no es agua potable. No. 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 Gracias por ver el video